... A continuación, vamos con la intervención del economista Verónica Sion de Yos, Ministra de Turismo del Ecuador. Muy buenas tardes. Señor Presidente de la República, señor Gobernador, señor Ministro Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, señor Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela, señores Ministros de Estado, señores Subsecretarios, autoridades, invitados especiales, compañeros y compañeras todas. En este 24 de julio del 2009, nuestra imaginación se traslada, grata, leal y reverente, al 24 de julio de 1783, como buscando esa luz que de siglo en siglo toca la tierra y que en ese año alumbró al hombre universal, ejemplo de vida para esta América Latina nueva. En este día, nos hemos convocado en Ecuador y Venezuela para inaugurar la ruta turística del libertador, la ruta de Simón Bolívar. Desde Caracas, Cumaná y Mérida, y desde la tierra de este americano integral que escribió la historia de la nobleza humana, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, y desde Guayaquil, desde esta perla del Pacífico donde San Martín comprendió que nadie podía opacar la grandeza del padre de cinco naciones, el presidente ecuatoriano, nuestro presidente Rafael Correa Delgado, en comunión de ideales y de sueños que saben a justicia, reposo y libertad, utilizando la frase de Bolívar cuando se refería al pueblo soberano, lanzan al mundo esta ruta turística cargada de un simbolismo único, como único fue el gran constructor de la posteridad en la Gran Colombia. Todos, en Caracas, en Cumaná y Mérida, Guayaquil, Quito, Loja e Ibarra, participamos de este lanzamiento oficial de la ruta libertador, en la que seguramente turistas de nuestra región y del mundo podrán escuchar aquí, en este país desde la mitad del mundo, el primer grito de la independencia de América que desde el 10 de agosto de 1809 aún resuena en las mentes lúcidas y corazones ardientes de los ecuatorianos. Una ruta que también permitirá recordar y acaso sentir esa faceta guerrera y revolucionaria del gran Bolívar cuando en las riberas del Tatuando en Ibarra, junto a la piedra chapetona, el 17 de julio de 1823, libró la batalla de Ibarra y expulsó para siempre a los tiranos españoles venidos desde Pasto. La ruta libertador nos acercará a la faceta humana, sentimental, literaria del gran estadista que fue Bolívar. Efectivamente, podremos recordar hechos y pasajes ciudades intensamente protagonizados por el libertador durante su estadía en el territorio que ahora es Ecuador en los últimos meses de 1822. Por tanto, su visita a Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Guaranda, entre otras ciudades. Entonces podremos saborear la riqueza literaria de su obra poética, Mi delirio sobre el chimborazo, escrita, según afirman algunos historiadores, en la ciudad de Loja, donde también hizo galas de sus dotes de libre pensador, de educador, de legislador y de idealista. Así lo confirma, entre otras recesiones, su decreto, creación de la Feria de Loja, durante la cual, todos los años, la Virgen, Reina y Señora de todo lo creado, debía salir en hombro de sus hijos hasta la ciudad de Loja. En esta ruta, Quito será el escenario de su aguda capacidad estadista para soñar y construir la patria grande y unida, pero también para dar paso al gran amor de su edad madura con la quiteña Manuelita Sainz, la libertadora de libertador. Por esto, la ruta permitirá el fortalecimiento de los atractivos turísticos relacionados, directa e indirectamente, al paso histórico del libertador Simón Bolívar, promoviendo un rescate cultural de nuestros pueblos y revalorizando los recursos turísticos de las poblaciones. El proyecto contempla la profesionalización de operadores y de agentes de viajes, también campamentos vacacionales de la ruta, así como viajes de prensa especializada y viajes de familiarización. Debido a que el corazón de la ruta libertador radica en la historia, se han diseñado modelos de centros de interpretación para carreteras o puntos de conexión que serán colocados en varios lugares de los dos países y que contendrán información audiovisual que promueva la cultura, la educación y, sobre todo, el rescate de la identidad de los pueblos sudamericanos. En Ecuador, los puntos estarán ubicados en las carreteras que conectan Ibarraquito, Riobamba-Guaranda, Guaranda-Babaoyo, Babaoyo-Guayaquil y Cuenca-Loha. De igual forma, se ubicarán 10 puntos de información turística, no sólo en los productos de la ruta, sino también de todos los atractivos turísticos de Ecuador y Venezuela en general. En Ecuador, los atractivos y destinos turísticos que forman parte de la ruta, sólo por citar algunos, los encontraremos en Ibarra e Imbabura, la Laguna de Cuicocha, la Cascada de Peguche, la Catedral de Ibarra, la Hacienda Pinzaquí y el Parque Boyacá. En Quito, por ejemplo, la Iglesia del Convento de San Francisco, el Palacio Presidencial, la Cima de la Libertad, donde ya en pocos días más tendremos el nuevo centro de interpretación de esta ruta. Tendremos también la visita a la Catedral, el Museo de Casa de Sucre y la Casa de Manuela Sáenz. En Riobamba, en Guaranda, en Babaoyo, así como en Guayaquil y en Cuenca, visitaremos una serie de atractivos vinculados al rescate de esta memoria histórica y para impulsar el desarrollo de otros atractivos turísticos. Naturalmente, en Loja, visitaremos la Catedral de Loja, la Iglesia de Santo Domingo, el Parque de la Independencia, la Puerta a la Entrada de la Ciudad de Loja, el Santuario de la Virgen del Cine, que para aquellos que nos pertenecemos a esta industria virtuosa, sabemos que es la Virgen del Turismo. Por último, deseo manifestar a nuestros mandatarios bolivarianos, a los ciudadanos y ciudadanas que ellos representan, que la Ruta del Libertador se diseñó y concibió con el aporte técnico de nuestros funcionarios, de los funcionarios de los dos Ministerios de Turismo, pensando siempre en los principios humanistas y socialistas que inspiraron a Bolívar y que forman parte de la nueva arquitectura para consolidar la democracia en nuestra América Latina. Pensando que cada vez más se cuaja en realidad la memorable frase de Libertador, a los ciudadanos y ciudadanos, a los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos, todas nuestras facultades no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad debe ser siempre nuestra divisa. Señoras y señores.